Es una noche fatal ahora para Sperduti, el héroe el otro día en quito, Kalinsky, Rodríguez, Mauche, con él está Espino, lateral para Banfield, Mauche, otra vez con Jorge Rodríguez, Mauche, en cara a Pablo Mauche, jugó para el centro de Sperduti, se metió a Zvitanich, salvó a Arismendi, recupera a Jorge Rodríguez, centro para la llegada de Bertolo, ¡goooool! ¡Gol! ¡Gol de Banfield, de Nico Bertolo, otro ex, antes papelito, ahora Bertolo no lo celebra, sus compañeros lo apoyan, Bertolo de cabeza, Banfield 1, Nacional 1, ¡qué lindo centro del corcho! La primera proyección a fondo de Rodríguez, un marcador central que hoy juega lateral, y la primera intervención en el partido del recientemente ingresado Bertolo, se duerme en su marca, quien había quedado con él, que era Fuchile, y Bertolo anticipa, es cierto, el centro de Rodríguez es perfecto para quien aparece por detrás, y aplica este cabezazo inatajable para Conde, se animó Banfield, y en la primera situación elaborada, empate el partido. ¡Gol de Banfield, carrera,horita! An elegant weapon for a more civilized age.